Yo vivo en una ciudad con un río que llega hasta el mar donde el sol por la costa aparece Mis abuelos nacieron acá y en mi barrio me quiero quedar Tanta historia en mi vida florece Soy de Quiles Soy de Quiles Soy de Quiles y sé bien por qué El destierro de aquella vez Mis hermanos traídos a pie 1666 la furia del conquistador Te arrancó del vall al abismo Soy de Recuerdo a vos Hermano indioquiles Valiente indioquiles Míos cristalinos saciándoles la sed de un sol que quita el frío pero no el dolor de pies En busca de un lugar para poder crecer Desde Tucumán caminando más de un mes Grandes y chicos que eligieron creer En este nuestro hogar recibís y devolvés fortaleciendo una hermandad Sin ocultar tu origen, tus dolores, ni tu felicidad Argentino de Quilmes, cervecero de verdad Sería temprano aquel día En los albores del sol Entre nubes y arribol La noche se despedía Tal vez la luna ofrecía Su suave luz como un manto Murió el silencio en el llanto Volvaredal un detalle Y en los árboles del valle Quedó silenciado el canto Marchan con niños y ancianos Por huellas desconocidas Llevan al hombro su vida Y la impotencia en las manos Van descalzos hermanos Hambrientos y desprolijos Espada y crucifijo No conocen la piedad Van honrando en soledad Antiguos dioses sus hijos Lo pueden limitar ediciones ilimitadas Mi gente va de frente Nunca aparta la mirada Tiene marcada la espalda No la vas a ver sentada Es que el éxito No va tocando ventanas de ciudad Tiene la cinta Escapitando el espacio En su catedral Encuentro y saco buenos presagios Donde caras hablan De servicio militar El centro cultural Es lo que le sirve al barrio Yo vivo en una ciudad Horizonte de libertad Horizonte de libertad Donde suenan todas las voces De tus valles hasta de ovilla Un canto que se hace cepilla Reganito de encuentros Soy de Quilmes 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 Soy de Quilmes